Muy bien, ya está César Vialona con nosotros y estaremos hablando un poco acerca de las reformas a la ley, a las leyes más bien que envuelven el tema de las pensiones y también constratarlo un poco con lo que está sucediendo en Chile. César, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Bien, las reformas a todo el marco legal que envuelve el sistema de pensiones en El Salvador, al parecer no solo es local, también hay otras experiencias en Sudamérica, específicamente de algunas acciones que son similares, tal vez no son iguales totalmente, pero que no han ido bien. ¿Cuál es la situación actual en Chile? Bueno, en Chile hubo una movilización, creo que fue ayer, de dos millones de personas que están en contra de las AFP. Hay una problemática grave ahí. Hace siete meses, el año pasado, hubo una movilización de un millón de personas, ahora fueron dos. La gente está rechazando a las AFP, quieren que el sistema sea público y como era antes, solidario. Las personas que cotizan contribuyen con sus cotizaciones a la pensión de las personas pensionadas, como fue aquí antes del 98. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay tanto descontento? Lo que sucede es que en Chile están cotizando 10 millones de personas, 10 millones. Le descuentan el 10% de su salario, fíjate que le descuentan más que aquí, aquí está en 6.25, le descuentan un poco más. Allá no hay aportación patronal. ¿Es todo de parte del trabajador? De parte de la población trabajadora. Aquí la patronal pone un poquito. Entonces, las AFP se están ganando de todo ese dinero que cae ahí, que son 170 mil millones de dólares los que hay, 170 mil millones. Se están ganando 2.3 millones de dólares diarios por la administración de esos fondos. 2.3 millones de dólares diarios. 3 millones diarios. Estamos hablando de 840 millones al año. Y en los últimos cuatro años las ganancias han aumentado 70%. Entonces, es una ganancia fabulosa. Y utilizan una parte de esos fondos para prestarle bajos intereses a empresas que requieren crédito y que son propiedad de los mismos dueños de las AFP, según están diciendo la población chilena. Es decir, que se lucran otras empresas con crédito barato. Entonces, a las personas le prometieron cuando surgieron las AFP, que fue en el año, durante la dictadura de Pinochet. Pinochet fue un dictador militar que derrocó a un presidente electo por el pueblo de izquierda Salvador Allende en 1973 e instauró una dictadura que duró hasta el 90. Ahí surgió el sistema. Le prometieron a las personas que la pensión iba a ser equivalente al 70% de su último salario, que es lo que le llaman tasa de reemplazo. O sea, que si tú tienes un salario de mil dólares y te jubilas, te va a salir de 700. Y para siempre, ¿verdad? Y resulta que... Vitalicio. Vitalicio. Entonces, resulta que están saliendo el 40% del último salario. No sale el 70. Y el otro problema es que para la gente... Se acaban. Y se acaban. Entonces, la gente que ya está pensionada, hay 10 millones cotizando, pero ya vieron lo que le pasa a los pensionados. ¿Qué sucede con los pensionados? La pensión promedio está en 300 dólares al mes. La promedio. Fíjate que está más bajita. En Chile. Un país dos veces más caro que El Salvador. Exactamente, eso te iba a decir. Aquí son bajitas, pero en el sistema público está en 376 promedio. Un poquito más alta en el INPEC que en el Seguro Social, pero da por ahí. En las AFP es un poco más alta porque el gobierno pone un complemento. Aquí tenemos pensiones malas, igual, pero las de ellas son peores. Pero además, el 90% tiene pensión de 235 dólares. O sea, la promedio es 300, pero el 90% la recibe de 235. Por debajo del salario mínimo. Aquí las pensiones en El Salvador, que son malas, superan el salario mínimo, que está en 300. El promedio de las pensiones. No todas, hay pensiones muy por debajo del mínimo, pero el promedio está por encima. Allá el salario mínimo está en 385 y las pensiones están en 300 promedio. O sea, es una cosa desastrosa para la gente que se jubiló y ya la gente que está cotizando está viendo lo que le viene. Entonces, hay todo un debate, ya lleva más de un año, sobre qué hacer con este sistema. Y la presidenta quiere reformarlo. Está hablando de un sistema mixto. Pero el pueblo no quiere AFP. El pueblo quiere que desaparezca. Muy bien, volviendo a El Salvador, ¿cuáles son las similitudes que usted puede ver entre este sistema privado en Chile y nuestro país? Bueno, primero, pensiones malas, que dan las AFP. Pensiones que no son vitalicias, que dan las AFP. La gente cotiza más que antes de 1998, porque antes les contaban del salario a las personas en los 1.5 en el sector privado. Y en el sector público, 4.5. Y antes les salía el 70% del último salario. Hoy les sale el 40. Y a las mujeres, el 37. 40 a los hombres, que es la tasa de reemplazo. Tenemos muy parecido. Y ganancia fabulosa de las AFP. No se han ganado todo lo que se gana en Chile, porque allá cotiza más gente. Claro. Pero las AFP se han ganado aquí 300 millones. Y las empresas de seguro, más de 250. Es decir, hay una ganancia privada y tenemos una población con pensiones baja. Pero además que hay un agravante, que es que el Estado está muy endeudado. Porque aquí quebraron al sistema público y el Estado está pagando pensión de casi 100 mil personas jubiladas del sistema público con préstamo de las AFP. Entonces, está en cuestionamiento la existencia de las AFP. Chile es el país modelo de este sistema. Está quebrado. Y aquí la ANE quiere mantener las AFP en su propuesta. Que sigan lucrándose los dueños. Y el gobierno acá está pensando en un sistema mixto que le alivie la carga al Estado. Y que mejore las pensiones y que le baje la comisión a las AFP. Vamos a ver lo que pasa en la asamblea legislativa. Están en discusión varias propuestas. Pero lo único que está claro es que el sistema de AFP solo es bueno para los dueños. Exacto. Ha fracasado a nivel internacional y pues acá tampoco se le ve un buen panorama. Gracias César por esta información. Pausa y regresamos. Bueno, gracias.